Estamos en el medio de una crisis en nuestra frontera sur. Pero la mano dura de Trump y millones de deportaciones ejecutadas en el gobierno de Obama se han convertido en el aliciente de muchos extranjeros, en especial de aquellos que no cuentan con documentos legales y que prefieren camuflajearse, reduciendo su acento. El inglés no se aprende para que no me identifiquen. Mi identificación está en el color del pelo, en el color de la piel. Con estas leyes migratorias del presidente, sí nos obliga como latinos a tener que aprender bien el inglés. Si no sabes inglés, tienes problemas, problemas como se te pueden discriminar y es entendible de cierto modo. Estás en su país, son sus leyes, son sus reglas. Yo realmente no lo hago para camuflajear y para creer, para hacer creer a las personas que yo soy originario de aquí, porque eso inmediatamente se nota que yo no soy una persona nacida en este. Bueno, que mi raza no es anglosajona, sino mi raza es hispánica. Hace mucho trabajo con el inglés y siempre uno va a tener un mínimo de acento. Pero precisamente por ese mínimo de acento es que en el English Center, ubicado en la ciudad de Miami, las inscripciones en clases de inglés avanzado se han elevado. Aquí en esta clase, por ejemplo, tenemos muchas personas que son profesionales en su país, personas que son abogados, que son arquitectos, que son médicos. Sin embargo, la gran barrera para sus sueños es el inglés. Que pierdan el temor, que dejen a un lado todo complejo. José Águila, quien cuenta con una carrera universitaria, ha tomado cartas en el asunto y ha mejorado su inglés. Hay suficiente material gráfico que aporta evidencias que, bueno, personas sufren discriminación por sus barreras naturales en cuanto al idioma. Y aunque ni la constitución estadounidense ni ninguna ley federal establecen la oficialidad del inglés, actos de discriminación por no hablar el idioma siguen ocurriendo. Yo, 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 yo sabía hablar, pero tú no sabías hablar inglés. ¿Pero por qué me estás hablando de mala forma? Mira, te estoy grabando por falta de respeto. ¿Qué estoy diciendo? No, tú no tienes respeto para nadie. Y yo no voy a dar respeto a ti. Una mujer en la ciudad de Miami fue discriminada por un empleado de una tienda de UPS. Pero a pesar de episodios como estos y el temor generalizado para Catherine Trujillo, estudiar inglés es más bien un tema de superación personal. La motivación de hablar el inglés no es por miedo, pero la mejor forma para insertarse en una sociedad es hablando su idioma, es preparándose lo mejor posible. Yo pienso que las leyes de inmigración tal vez no es que sean más fuertes, sino que se están rediseñando en función de los objetivos de la nación. La inmigración también tiene límites. Para Mundo Hispánico reportó Lara Carolina Fernández.